La Ciudad de México, como otros estados de la República, se pintó de verde por el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro. Desde temprano, aproximadamente 300 mujeres de todas las edades se reunieron en el atrio de San Francisco, frente a la calle de Madero, en el centro de la Ciudad de México, para realizar un video del movimiento Marea Verde. En el acto, mujeres vestidas de verde y negro sostuvieron una manta de 100 metros de largo, con la que caminaron de un lado a otro al tiempo que gritaban sus consignas. Y aunque confluyeron con un grupo provida de aproximadamente 150 personas, la filmación concluyó sin percances. Asimismo, durante la tarde, en el Monumento a la Madre, hubo diversas pláticas en torno al tema del aborto. Colectivos se dieron cita antes de comenzar la marcha, que también conmemoraba la reciente despenalización del aborto en Oaxaca. Bueno, lanzamos convocatoria en redes sociales e invitamos a muchas colectivas que tenemos cerca de nosotras, o que no, también les escribimos a su página, porque la idea es, yo creo que ni siquiera es un tema feminista, es un tema de mujeres, porque no por ser feminista no te embarazas, no por ser feminista de repente ocurren, te falla tu método anticonceptivo, porque los métodos anticonceptivos también no son 100% seguros, ni uno solo, entonces nunca sabes cuándo te va a pasar a ti, cuándo le va a pasar a tu hija, a tu sobrina, y yo creo que ese es un tema bien importante, porque hay muchas mujeres que son de pañuelo verde, que están en contra, que están en contra, y muchas de sus hijas y sus sobrinas se acercan a nosotras, no tienen ese apoyo, no sienten ese apoyo en casa, y qué triste. La marcha comenzó a la hora acordada, al frente iba Marea Verde México, le seguían otros colectivos, quienes con mantas y consignas no descansaron hasta hacer visibles sus exigencias. Esto también es parte de una celebración total por lo que ha pasado en Oaxaca, considerando las condiciones en que viven las mujeres de Oaxaca, pero hay que ser conscientes que falta muchísimo por lograr, y que realmente hay un tema de clase atravesando los derechos sexuales y reproductivos. Entonces que Oaxaca haya salido de ahí, y que ahora mujeres de Oaxaca puedan abortar, y alrededor de Oaxaca puedan transportarse a Oaxaca es súper importante. Hay como muchas emociones, pero las marchas para nosotras son súper, es emoción pura. Pasamos enojo y llanto, y luego las consignas que tenemos, y es una energía increíble. Y aunque en lo general la movilización se mantuvo pacífica, hubo una minoría que a diferencia de la reunión en Madero, externó su enojo con la realización de pintas y disturbios que dejaron un rastro al final de la marcha. Vimos que en todo tipo de marchas hay infiltrados, y me parece que hay que investigar, porque lo único que están haciendo es como quitarle la legitimidad a los movimientos sociales, no solo a los de mujeres. Y lo otro es que sí hay muchas mujeres, habemos muchas mujeres súper enojadas, y que es muy importante que respeten también esa rabia, porque es la única forma en que podemos decir con toda claridad que estamos hartas de que nos usen, de que nos maten, de que nos violenten, de que estemos siempre expuestas a todo tipo de violencias. Creemos que la consigna es la legalización, que el Estado administre y destine un presupuesto importante al sector salud y al sector educación, para que nosotras las mujeres tengamos aborto libre y gratuito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!